Luego de varios meses de registrarse una disminución de actos violentos en el país, parece que los cárteles del crimen organizado han decidido hacer sentir su fuerza con ataques en distintos estados. Así, después de que el sábado y el domingo subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y Gasolineras de Michoacán fueron blanco de bombas Molotov en atentados simultáneos, el día de ayer sucedió lo mismo en Quintana Roo, donde se atacó a dos estaciones de radio. La Laguna también registró un ataque similar la semana pasada en las instalaciones del Grupo Milenio y Nuevo León vuelve a sufrir de actos criminales que decían se habían abatido. En Coahuila, el pasado 22 de octubre, el Grupo Milenio, donde se ubica el periódico y la televisora, sufrió un atentado con bombas Molotov que, aunque no provocaron heridos, sí alarmaron a la ciudadanía. En días recientes, cinco restaurantes fueron asaltados por individuos con armas de fuego que, además del dinero del negocio, se apoderaban de pertenencias de los comensales. En Michoacán, tres personas fueron detenidas por la Policía Federal como presuntas responsables de los ataques del domingo a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que otros dos supuestos participantes murieron en un enfrentamiento con militares. Por otra parte, Nuevo León, luego de que el gobernador Rodrigo Medina señaló en julio pasado que la Policía Estatal, Fuerza Civil, había erradicado la criminalidad en su estado, resurgieron los homicidios, secuestros, extorsiones y cobros de piso. Por otro lado, las autoridades de Nuevo León debieron solicitar al gobierno federal el regreso de las tropas de la Marina y del Ejército a la entidad para combatir esta nueva ola de violencia. Y bueno, este reportaje publicado por el medio informativo Vanguardia omitió señalar otros estados de la República que lamentablemente también tienen índices de violencia generada por el crimen organizado. Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Coahuila, Durango, Chihuahua, etc. Y es que lamentablemente la violencia solo ha disminuido en los medios de comunicación, pero no en las calles ni en las ciudades donde ciudadanos continúan siendo víctimas de esta terrible violencia. Gracias por ver el video.